Listo, chicas, ahora necesito que miren al horizonte con mucha actitud, muy enérgicas, muy seguras, muy empoderadas, ¿listo? Sí. Patti, póngame el producto acá porque es que tenemos que ver el producto. Perfecto. Levante la pata, levante la pata para que yo vea eso, seguridad. ¡Uy, putito! ¡Me está doliendo! No, tranquila, tranquila, es que es para que se vean bien, para que se vean seguras, ¿listo? A ver, gatito, aquí no nos estamos viendo ni empoderadas, ni seguras, sino incómodas. Sí, papito, yo me siento con la pata que me duele, me siento como incómoda, yo me quedo feliz. Sí, pero no, tranquila, confía en mí que es que es para hacer el video, si yo ahorita estoy dirigiendo, tranquila. Bueno, mamita, hagámosle caso porque no después se arrecha, entonces, ¿listo? Listo, eso, levante la pata, Patti, levante la pata y yo empiezo acá. Eso, pero muéstame el producto, Patti, mire, yo voy a empezar aquí abajo. Papito, venga, 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 venga. ¿Tiene la pata? ¿Y este contrapicado para qué, ok? Sí. Es que me voy a ver como ancha. No, no se va a ver ancha, Patti. Es que es para que se vea la pata que está chueca y a pesar de eso yo puedo. Listo. Lleva la pata a Patti y no la vaya a bajar, mi amor. Tú vas a arrancar a empujar a Patti con todas tus fuerzas. No te vas a detener. ¿Listo? Amita, tenga cuidado, ¿yo? Y mucha velocidad, empoderazgo. Yo puedo. ¡Acción! ¡Yo puedo! Arritmo conmigo, cada paso que tomas te quiero más. Arritmo conmigo, otra vez. Arritmo conmigo, cada paso que tomas te quiero más. Arritmo conmigo. Mírame, mírame, ya sé que te late. Me quiero comunicar sin decir nada. Mírame, mírame, quieres que te aclare que no tenemos que decir nada. Mírame, mírame, ya sé que te late. Me quiero comunicar sin decir nada. Mírame, mírame, quieres que te aclare. Mi amor, ¿pero qué pasó, mi vida? No, mi amor, mi amor, no. Mi amor, es que fue gracioso. Mi amor, espera. Ay, pues eso les cuento, muchachos. Ay, no, no, no. Entonces Patricia va a hacer su nueva casera. Sí. Así que es importante analizar pros y contras. ¿Pero para qué? Si usted ya le dijo que sí. A ver. Pues porque es el juego. Por supuesto. Y es muy importante que entremos en un análisis concienzudo. ¿Qué mancho pro? Sí. ¿Va de una arrendadora a una amiga y no a cualquier persona? Ajá, por ejemplo. ¡Contra! Sí. ¿No es bueno mezclar las lucas con la amistad? ¿Y qué hacemos nosotros todo el tiempo? ¿No hacemos negocios juntos? Pero es que nosotros somos más que amigos. Somos una manada. Ay, qué lindo ya, de verdad. Pro, ella seguramente se le va a aguantar cuando usted se atrase en la renta. Porque como ella le tiene ganas así. No, señora. Primero que todo, es posible que no me aguante. Segundo, yo no puedo aprovecharse de eso, por favor. Pro, le puede pagar a mis especies. No, señor. No, señor. Ya le dije que no. Que no puede aprovecharse de eso. Primero. Y segundo, ustedes saben que yo en este momento no estoy preparado para salir con alguien que no... que no sea mi chiquita, ahora que en paz descanse. ¿Dónde estarás, mujer? ¿Dónde estarás, mujer? Muerta. ¡Rápido! ¡No estamos llegando! ¡Papito, hágale! ¡Pájale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Corta! ¡Papito, ay, qué bienesas! Muy bien, muy bien, de verdad, Paz. ¡Ay, papito, papito! Muy bien, muy bien. ¡Ay, qué belleza, papito! No, con esto va a quedar maravilloso el video, en serio. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué sigue ahora? Y, Pati, ¿usted se da cuenta que tienen las mejores deportistas de alto rendimiento? Sí, somos las duras en el rumbo, papito. Yo sé que sí. Papito, ¿qué sigue ahora? Pati, pati, ahora sigue ir a revisar el material y empezar a editar. ¡Ay, le voy a pedir un favor, Jonathan David, por favor! Papito, es que usted siempre hace mil planos y solo me deja dos. No, pero... su reloj está trazado a media hora. ¿Qué? ¿Sí? ¿En serio? Papito, cláusula de incumplimiento con Gonzalo González, no me hagas esto, vaya a ser rápido, tenés amor. Vamos a editar. ¡Venga! ¿No se les olvida algo? Ay, sí, Pati, el producto. Gracias, mi Pati. ¡No se les olvida aquí, pues! ¡Fuerzas de la pata! ¡Métale, Julio, para esa joda, papito! ¡Cótale! ¡Con ritmo, papito! Ya, 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 voy. Sí, no me chancleten porque después no funciona. No, pero es que no le estamos chancleteando. Nosotros somos su grupo de apoyo. Sí, como porristas. ¡Al abismo! ¡Al abismo! ¡Al bomba! Papito, venga, es más, si usted necesita de pronto ayuda, ¿por qué no nos dice para que ya para adelantemos el proyecto? Sí, espacio, silencio y tiempo. Pati, necesito tiempo, la máquina del tiempo, porque yo la verdad no creo que alcance a terminar hoy. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Me digas la moja de una santa ví! Bueno, a mí se me ocurre que, sí, ya que al cliente lo podemos distraer, y así ganamos un poquito de tiempo. Eso, eso, eso sería. Hablando del rey de Roma. ¡Bonjour! 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 No, imagínate la ley de atracción, porque estábamos pensando... Ay, niñas, qué alegría verla, de verdad, de verdad. Pero, ¿saben qué? Yo quiero ver el video. Ay, no, pero antes tomes el guito, un tintícos. No, 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 no. Un rosconí, un bizcochete. No, 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 no. Una gaseo, ¿eh? No, 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 nada, ¿saben qué? Rian de rian. Ay, tráigale rian de rian. Ay, no, niñas, nada, nada. ¿Saben qué? Yo lo que quiero ver es el video. ¿El video? Señor Gonzalo González, es que el video... ¡Ya! Ya está listo. ¿Ya? ¿Ya? Ah, no, ven. ¡Viste, viste! ¡Viste, viste! ¡Viste, viste! ¡Viste! Llega Aguapanela, la nueva bebida energética incluyente. Aún con lesiones, no dejes de hacer deporte. Para todos, jóvenes y adultos, con Guapanela, cumples tu meta. No, no, no. ¿No? No. No, 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 no. ¿No? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Me... Me encanta. ¿Eh? Sí, me encanta. Es magnífico. ¡Magnífico! Es más, lo siento en el aire, tiene un... Un... Yo no sé cuál. Yo no sé cuál. Yo no sé un... Yo no sé un... ¡Llémé el video! ¡Llémé el video! Ay, soy como cansado de leer todo esto, de verdad. Bueno, ¿por qué no firma? Yo no le voy a tumbar. Sí, yo sé, yo sé que sí. Muy bien. ¿Listo? ¿Estos ya están? Sí, un momento, por favor. Bueno, me tengo que ir, tengo otra cita con otros clientes, entonces... Espera, 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 espera. Así está muy bien. No, 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 porque... Ah. Listo. Discocho, un placer hacer negocios contigo. Y con usted. Que se den muy bien. Adiós, Germán. Adiós, Germán. Adiós, Patricia. ¡Nueva, Patricia! ¡Nueva, Patricia! A ver. ¿Qué pasó? Nada. Adiós. Estoy bien. Ah, torpe, mítica hermosa. Venga, pero entonces ella nos genera todos los palpitos benignos y tenemos la certeza de que no nos va a tumbar, ¿cierto? Prito, yo confío en esta mujer. Ahora, espera, no meterme en una grande llave, porque si no, vea... ¡Tocito, tocino! ¡Oye! ¡Muchachos! Miren, ya camararon todos los videos de la pati brisnia ahí. Póngalo ahí, llave. Sí. ¿Por dónde? Aquí, aquí. Póngale para verlo. Prito, dame una mano, por favor. Oye. ¿Qué pasó? Vean, ¿qué ha sacado esto, muchachovito? Mírenme, camararon ya. Llega Agua Panela, la nueva venida de la pati brisnia. San Pati es una de arranca, hizo todo sin mi llave. ¿Tachos? Es para que se den cuenta que la hembra es pati. Para todos, jóvenes y adultos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y encuentra más contenido.